El retorno de la comunidad universitaria al campus de la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia es una prueba de responsabilidad que nos exige continuar con nuestras medidas de autocuidado y de cuidado por los demás. Antes de salir de nuestro lugar de residencia debemos lavarnos cuidadosamente las manos con agua y jabón y colocarnos correctamente el tapabocas cubriendo nariz y boca. Al llegar al campus, los encargados de seguridad verificarán que usted tenga permiso de ingreso. Luego debemos dirigirnos inmediatamente al edificio en el que desarrollaremos nuestras actividades académicas. Debemos mantener las normas de distanciamiento en el momento de saludarlos y despedirnos y durante toda nuestra permanencia en el campus. Antes de ingresar a clase debemos lavarnos las manos en el baño más cercano. En los salones debemos respetar el aforo máximo permitido y verificar que cuenten con una ventilación adecuada. Al ingresar a un laboratorio debemos seguir todos sus protocolos habituales de seguridad. Además debemos evitar superar el aforo máximo y verificar que cuenten con una ventilación adecuada. Todos los espacios utilizados serán sometidos a un proceso de desinfección durante los recesos. Si debe ingerir alimentos en los comedores del campus, recuerde retirar el tapabocas de los tirantes, teniendo cuidado de no tocar la parte que estuvo expuesta al ambiente, guardarlo en una bolsa y cerrarla. Procure consumir los alimentos en espacios suficientemente ventilados y no hablar mientras come. Si va a usar las máquinas dispensadoras de bebidas y alimentos, utilice el gel antibacterial antes y después. Se recomienda desinfectar el teclado de los hornos microondas o máquinas expendedoras. No se recomienda realizar deportes de contacto. La comunidad interesada tendrá a su disposición espacios adecuados para la práctica de atletismo, tenis y tenis de mesa. Al terminar nuestras actividades presenciales en el campus, debemos procurar evitar cualquier tipo de reunión o aglomeración y regresar cuanto antes a nuestras viviendas para favorecer la salud colectiva. Recuerde dirigenciar la aplicación Estamos Contigo y abstenerse de asistir al campus si presenta síntomas que puedan estar relacionados con el COVID-19. Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación.